Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les invito a que me acompañen en Deuteronomio, capítulo nueve. Libro de Deuteronomio, capítulo nueve. Dice así la Palabra de Dios. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento, y has oído decir, ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojará de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de Helios. Sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de Servís eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches que Jehová me dio las tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de servicio. Déjame que los destruya, y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví, y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas, y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá, y en Quibrot, Jataaba, provocasteis a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, Subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré, pues, delante de Jehová. Cuarenta días y cuarenta noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y en esta oportunidad les invito a que se unan conmigo en la lectura de Deuteronomio, capítulo diez. Libro de Deuteronomio, capítulo diez. Dice así la Palabra de Dios. En aquel tiempo Jehová me dijo, Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera Escritura. Los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y volví, y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel, de Eberot, Beneja a Acán, a Mosera, allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gutgoda, y de Gutgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual, Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, cuarenta días y cuarenta noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, Levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en Elia. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de Helios, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra serviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda. Que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él sólo servirás, a Él seguirás, y por Su nombre jurarás. Él es el ovejeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con setenta personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo. Bien, en la lectura de la Palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo once. Estamos compartiendo la lectura del Antiguo Testamento de la Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo once. Dice así la Palabra de Dios. Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, y sus mandamientos, todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón rey de Egipto y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre Helios cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con su familia, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a Helios, y a su descendencia tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre él y a los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciéreis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de Helias cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para que sean vuestros días, y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jerisím, y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy en la lectura de la palabra de Dios, ahora en Deuteronomio capítulo doce. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento de la Biblia, y lo estamos haciendo en el libro de Deuteronomio. Capítulo doce. Dice así la palabra de Dios. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de Elia, todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Terribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer como la de gacela o de siervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite. Ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come de la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de Elias. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de Elias para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieras lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado, y tus votos, las tomarás, y vendrás con Elias al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de Elias. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron Elios a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a Elio, ni de Elio, en la lectura de la Palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 13. Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumplire la señal o prodigio que Él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis Sus mandamientos, y escucharéis Su voz, a Él serviréis, y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de Elia, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a ésta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en Elias, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás, y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, Y irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en él le hubiere. Y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo helio, como lo causto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová sea parte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres. Cuando obedeciéreis a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en esta oportunidad es Deuteronomio capítulo catorce. Deuteronomio capítulo catorce. Dice así la palabra de Dios. Hijos, ¿sois de Jehová vuestro Dios? No os zajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer. El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas, que tiene hendidura de dos uñas, y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero éstos no comeréis entre los que rumian, o entre los que tienen pezuña hendida. Camelio, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida. Serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumian. Os será inmundo. De la carne de éstos no comeréis, ni tocaréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de éstos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y éstas son de las que no podréis comer, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho y el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre y el somoromujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilia y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en Él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desempararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la ayuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciera. La lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo estamos haciendo en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo quince. Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Cada siete años hará remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchare fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso, en tu tierra. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido seis años, al séptimo lo despedirás libre. Y cuando lo despidieras libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, y de tu era, y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti, a tu caos, a tu casa, y porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna, y ora darás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviarás libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto tú hicieres. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año tú y tu familia en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás, el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como de una gacela o de un siervo. Solamente que no comas su sangre sobre la tierra la derramarás como agua.